Buenos Días Buenos Días Buenos Días A ver dice, sí, correcto, ella va para primer año parece entonces porque este boletín de sexto grado, muchas felicidades para ella Bueno, ahora sigamos con una excelente demostración de taekwondo, hoy tenemos el placer de tener por acá a Jerry Mansel, profesor de taekwondo de impacto central y algunos de sus estudiantes que nos acompañan, el cual nos van a hablar de los beneficios del taekwondo para los niños y nos van a hacer una pequeña demostración, mi estimado Jerry, buenos días y bienvenido Buenos Días, venimos acá a hacer una demostración del taekwondo, nosotros somos integrantes de la escuela de taekwondo impacto, tenemos 13 sucursales en el país En los comentarios van a salir la descripción ahí del número de teléfono Los beneficios del taekwondo son varios, no solo físicos sino también mental, mantienen a los chicos fuera del ocio, no mantienen pegados en esos playstations y los mantienen saludables Algo muy importante que has mencionado, los mantiene en actividad constante y fuera de actividades que no son tanto para un beneficio como pueden ser aspectos de las consolas de videojuegos sino que esto le hace el crear el que sean disciplinados, el que obviamente tengan el deseo de poder superarse y les ayuda en la seguridad y la confianza ¿A partir de qué edad pueden los niños empezar a practicar taekwondo? Los niños entran desde los 3 años ¿Desde los 3 años? Sí, pero tenemos que ver que esa es una edad donde el niño apenas va a empezar a practicar su coordinación, a usar sus piernas, a saber usar sus manos Ya luego se les va enseñando un poquito de defensa personal, que es uno de los objetivos por los cuales los papás meten a sus niños a la escuela para defensa personal, más en estos tiempos que se está volviendo muy común el bullying Entonces lo que nosotros enseñamos es la defensa personal Si te atacan, primero hay que hablar con el muchacho, el niño, que uno sabe defenderse Pero si ya el niño sigue insistiendo, pues hay que defenderse Hay que obviamente evitar una agresión y el hecho es, primero el platicar, ya si eso no pasa, pues el detener al agresor y obviamente también separarse y el buscar, o mejor dicho, ir a avisarle a un adulto para estas situaciones que se están dando Cuando hablamos de niños, cuando ya son adolescentes y cuando es adulto y usted sabe defensa personal y más en una situación de riesgo hay que ponerlo en práctica Vamos a platicar de forma rápida con estos integrantes porque nos traen una excelente demostración ¿Cuál es tu nombre? Naum García Ahí me, Naum, ¿desde hace cuánto practicaste taekwondo? Hace 5 años Dame un beneficio de ellos que te haya encantado practicar taekwondo La disciplina La disciplina, ¿eras indisciplinado? Muy disciplinado ¿Eras indisciplinado o ahora sos disciplinado? Ahora soy muy disciplinado Qué bueno, estás preparado, ¿verdad? No digas, porque yo sé que vas a sufrir ahorita de unas técnicas que te quieren hacer estas señoritas por acá ¿Y su nombre, señorita? Camilo Oviedo Y me, Camila, ¿cuántos años tenés? 13 13, ¿de hace cuánto practicaste taekwondo? Hace 5 años 5 años, desde los 8, oíme, como mujer, ¿qué les puedes decir? Como adolescente, ¿qué les puedes decir a las niñas que practiquen taekwondo? Que hoy en día se desarrolla el deporte que podemos desarrollar Las nuevas habilidades y tener nueva disciplina, autocontrol y otras cosas Excelente Vamos por acá, antes de la demostración, ¿cuál es su nombre? Jennifer Chavarría Oíme Jennifer, ¿cómo se ha hecho tenés? 18 ¿Y desde hace cuánto practicaste? Hace 5 años 5 años, qué bueno Una palabra que para vos significa taekwondo La verdad que, bueno, en mí, taekwondo es como que, o sea, parte de mí Y también es como que, si le ponemos allá, ya es como que turrón de vida Y como que, o sea, pasión Pasión, excelente ¿Y su nombre, señorita? Germán Yonig Melos Martín ¿Y desde hace cuánto practicaste taekwondo? Hace 2 años ¿2 años? ¿Y estás preparada para la demostración? Así es ¿Le van a dar duro? Demasiado Demasiado, qué barbaridad Ok, vamos a dar la demostración que nos traen En pantalla aparece el número telefónico para mayor información En redes sociales, ¿cómo aparecen, Jerry? Taekwondo Impacto Taekwondo Impacto, ahí pues, impacto ahí perfectamente, ¿verdad? Sí, 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 ahí tenemos varias sucursales Pues, solo es ponerle el nombre a la sucursal que quieren contactarnos Tenemos una en Cártela Masaya, en Santo Domingo Ok En los departamentos también tenemos en Estelín, Matagalpa Aquí en Managua tenemos 8 sucursales Bello Horizonte, Las Colinas, Mayoreo y Oriental Ok, vamos a ver entonces esta demostración que nos traen A ver chicos, ¿qué es lo que van a hacer esta mañana? No, 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 no Ok, lo que les acabamos de demostrar son Son técnicas de defensa personal Estas se utilizan cuando estamos en riesgos Si alguien nos quiere atacar, pues, tenemos que contraatacar Esta es una disciplina dentro del Taekwondo Que se practica por separado Tenemos dos ramas, el combate y las punces Pero igual, las punces se utilizan para defensa personal Ahorita les vamos a hacer una demostración del combate Como las chicas también pueden practicar este deporte Porque muchas veces las niñas no quieren entrar Porque creen que van a salir lastimadas Creen que las van a golpear y todo eso Y para eso estamos, para enseñar Así es, ok Ok, Jenny, no, no se quedan Chariot, chunye Chumby Chichak Lito, muchachos Hemos visto parte de la demostración Qué interesante Como pueden ver Ninguno de los que estaban haciendo la demostración Tenían una protección Sino que es con el conocimiento adquirido Por acá, señorita, por favor Con el conocimiento adquirido En el cual pueden perfectamente practicar Emplearlo Y ya mencionaba el profesor El hecho de tener este conocimiento Te permite el evitar una agresión El evitar cualquier tipo de situación En el cual usted puede estar en peligro Y en los niños El hecho de enseñarles a defenderse En caso del bullying Siempre, obviamente Sabemos muy bien Que primero es buscar la ayuda de un adulto Para inmediatamente hacer la denuncia De lo que está aconteciendo en el momento En el caso de los niños Y si es de un adulto O una mujer que está sufriendo De una situación de violencia Asalto o algo Es evitar la agresión Y el salir huyendo Para buscar más ayuda Para evitar estas situaciones Que se pueden dar y ser más graves Usted tiene la oportunidad De poderse acercar a Impacto Taekwondo Y el tener este conocimiento De adquirirlo No solo en la práctica Sino también También el impulsar el deporte En los niños Adolescentes Y en adultos Mi estimado Jerry Muchas gracias Oíste Señoritas Muchas gracias Caballeros Señoritas Muchas gracias Gracias por acompañarnos Gracias por traer esta excelente demostración Al ser de Buenos Días Nicaragua Y ahí está la información Para que usted llame Y pueda hacer partícipe En las diferentes sucursales Que están aquí en la capital Y en los departamentos De Impacto Taekwondo Vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto Con Punto Ni ¡Gracias!